¡No! Sprayne, como ya saben mi gente, esta banda que ha lanzado uno de los grandes materiales de este año de nombre The Lamb As Efigie, que es un proyecto obviamente que reseñé en el canal y que es uno de los álbumes del año, se ha separado. Una banda que solamente lleva dos álbumes y que ha hecho casi lo mismo que Black Country New Road. ¿Por qué pasan estas cosas? Al parecer no hay alguna explicación alguna de por qué hayan decidido separarse, pero hombre, está recién descubriéndose y ya se sepa. Aún así, con el corto tiempo de duración de este gran material de The Lamb As Efigie, dale una oportunidad si no lo han escuchado, un álbum completamente de experimental rock, bastante abstracta las líricas, bastante profundas crípticas. Es una banda increíble. Aún así, espero que obviamente esta noticia no sea tan...